Dulce Riqueza, episodio 31. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, espero que te estés muy bien. Hoy es lunes 23 de mayo del 2022 y te recuerdo que este podcast llega a ti gracias a Edilis Chuscakes, donde consigues el bicocho perfecto para tu ocasión. Si llevas tiempo escuchándome, sabes que te vengo diciendo hace meses que pronto estaremos más cerca de ti. Y por fin, en estos días me entregaron ya el permiso de uso del local, así que ya falta menos, ya prontito voy a tener disponible ese espacio donde recibirte. Mira, hace unos días yo hice una publicación en Facebook que decía que no dejaras todo para el viernes, que si ya tú tienes en agenda las órdenes que tú vas a entregar el sábado, pues puedes ir haciendo cada día de la semana aparte de ese trabajo y el viernes lo dedicas solamente a decorar lo que vayas a entregar el sábado. Pues te voy a contar un poquitito de mi semana pasada. Fue una de muchísimo trabajo. Si tú me conoces, sabes que trabajo sola, yo no tengo ayudante, yo soy quien te cotiza, quien atiende los mensajes del teléfono, que by the way, por eso siempre les digo, escríbanme. Si me llaman, no voy a contestar porque no tengo el teléfono encima si estoy trabajando. Soy quien atiende las redes sociales, hago la compra del negocio, horneo, preparo adorno, frosting, pasta, syrup, decoro, le saco fotos y lo entrego. Ah, también soy la que friega, mapea, la que vuelve a poner todo en su lugar y también soy la que escribe el guión de este podcast, la que lo graba, la que lo edita, la que mezcla, la que publica en la plataforma que lo estás escuchando. O sea, esa es la razón por la que yo me he tenido que organizar de manera tal de que el tiempo me dé para cumplir con todito. Y la clave está en ver qué tareas yo puedo ir haciendo durante la semana y dejar el día viernes solamente para decorar lo que voy a entregar sábado. Pues te cuento. Mira, este sábado me pasó que me tocó entregar seis bizcochos. Si hubiesen sido seis bizcochos de un solo piso para 15 personas con frosting liso, un cake topper encima, eso pues yo lo puedo decorar en tres o cuatro horas, los termino y queda el área limpia y recogida. Pero ese no fue el caso. En este caso fueron órdenes personalizadas y entre ellas había uno que era de tres pisos y había otro que era de dos pisos. Los demás eran de un solo piso. Pues el viernes yo comencé a decorar a las ocho de la mañana. Yo seguí trabajando de corrido y trabajando de pie porque yo no sé trabajar un bizcocho sentada. O sea, a mí tú no me sientes a decorar un bizcocho porque no me va a salir. Tengo que estar de pie. Yo terminé de corrido desde las ocho de la mañana. Yo terminé a las tres de la mañana ya de sábado. O sea, yo terminé de madrugada. Fregué lo que quedaba porque no me gusta dejar nada sucio en el fregadero. Pasé más por la cocina. Dormí como tres o cuatro horas ya que la primera entrega era temprano y el lugar quedaba aproximadamente a 40 minutos de distancia de mi casa. Y cuando pues voy con el bizcocho en el baúl, pues tengo que ir a una velocidad más baja. Lo único que yo hice ese viernes fue decorar. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dejado para hacer, por ejemplo, el frosting y alguno de los adornos ese mismo viernes? Pues que el tiempo no me iba a dar y en lugar de yo haber trabajado 20 horas corridas, quizá hubiesen sido 24 horas, hubiesen sido muchas más horas corridas. Pues aquí yo te voy a decir ahora qué es lo que yo hago cada día de la semana para que tú veas si lo quieres acomodar y adaptar a tu semana para que veas cómo es la manera en que yo me organizo. Pues mira, los lunes. Ya yo decidí que el lunes es el día para yo hacer las cotizaciones. Hay veces que si yo tengo un ratito disponible algún día de la semana, pues yo sigo adelantándolas. Si son bizcochos que yo veo que ya yo he trabajado o que es un bizcocho, por ejemplo, me piden precio de un bizcocho para 15 personas en frosting con K-topper, ya yo sé cuánto eso cuesta. No me tengo que sentar quizás a hacer una cotización grande. Pero cuando se trata de una cotización que es algo elaborado, que tiene adornos, que yo me tengo que sentar realmente a sacar cuántos son los costos, a sacar cuánto me cuesta cada figura y demás, pues eso me toma tiempo. Y yo te confieso que esa es la tarea que a mí menos me gusta de mi trabajo. A mí no me gusta estar sentada en una computadora. O sea, no soy yo. Tú me sientas detrás de una computadora y yo siento que yo estoy como que perdiendo mi tiempo aunque yo esté haciendo algo. A mí me gusta estar haciendo cosas de pie, moviéndome. Así que cotizar es la tarea que menos me gusta. Así que yo dije, yo la voy a hacer los lunes. ¿Por qué? Porque si tú te pones a sacar un rato cada día para ponerte a cotizar, tú terminas gastando mucho más tiempo que si tú lo haces todo en un solo día. Tú dices, ok, hoy sacó cinco horas para cotizar y te sientas y cotizas todo. Así yo siento que ahorro más tiempo y lo hago mejor porque ya hago la tarea y me liberé el resto de la semana de hacerla. Entonces, si me queda tiempo luego que yo termino de cotizar, yo veo que queda tiempo para poder irme a hacer la compra de los materiales y los ingredientes que necesito para esa semana, pues voy y la hago ese día por la tarde. Si no, pues entonces el día de compra como tal, pues las hago los martes. Ese día voy al supermercado, voy a las diferentes tiendas de repostería. Y sí, digo diferentes porque como ya sabemos, no todos se consiguen una. Así que tenemos que ir a una. Si no hay todo ahí, vamos a otra. Hay cosas que no se consiguen en tiendas de repostería ni en supermercados, que hay que ir a tiendas por departamento y demás, pues ese día lo cojo para comprar todo. El día que yo salgo a comprar, aunque yo regrese temprano y yo vea que pudiese quedar una o dos horas más que yo pueda seguir trabajando en casa, no hago más nada porque usualmente yo llego cansadísima de la calle. Muchas personas me dicen que yo soy rara porque a qué mujer no le gusta irse de shopping. Pues mira, a mí. Sepa que si hay algo que a mí me causa estrés es meterme a un centro comercial, irme de tiendas. A mí eso nunca me ha gustado. Así que si yo pudiese comprar todo por internet y recibirlo por correo, para mí fuera un éxito muchísimo mejor. A mí no me gusta irme de tiendas. Bueno, a menos que en el shopping haya un restaurante que a mí me guste, yo voy para allí a comer porque el que me conoce sabe que a mí sí me gusta sentarme a comer. Pero irme de tiendas a pasear por el shopping, por los pasillos, a mí tú no me vas a ver haciendo eso porque de verdad no me gusta, me da estrés. Tenemos el miércoles y el jueves. Pues esos son los días que yo cojo para hornear, para preparar la pasta laminada, para preparar el frosting, preparar algunos adornos que necesiten secarse o que pueda preparar antes, como preparar los toppers, las láminas de azúcar, el syrup, etc. Si el bizcocho yo lo voy a entregar el sábado, que lo voy a decorar el viernes, pues ya el jueves por la noche el bizcocho tiene que tener el syrup puesto. Lo decoro viernes, lo entrego sábado. Si tus órdenes son para entregarlas el domingo, pues tú puedes mover el día de hornear a un día más. Si es que tú no quieres refrigerar, porque si tú has tomado el curso de manejo de alimentos, que eso es un requisito del Departamento de Salud, aunque sea en tu casa que tú estés trabajando con alimentos, tienes que coger ese examen. Ahí tú te vas a dar cuenta y te van a orientar de que tú puedes refrigerar por siete días y no pasa nada si tú tienes un buen manejo de las temperaturas, pero ese no es el tema aquí. El viernes, pues el viernes es el día que más me gusta. El viernes vamos a decorar todito. A mí me encanta decorar bizcochos, así que al momento de decorar bizcochos, a mí me gusta tener todo listo. O sea, que ya el frosting esté hecho, que la pasta laminada que yo voy a usar ya esté pintada con los colores que yo voy a usar, los adornos principales ya tenerlos listos. ¿Por qué? Porque así mi musa fluye, así decoro con más fluidez. Parar de decorar para ponerme a hacer, por ejemplo, frosting, eso me desconcentra y me saca del foco. Así que a mí me gusta tener todo lo que yo voy a usar listo y dedicarme solo a decorar. Y sigo decorando corrido hasta la hora que termine. Si, por ejemplo, yo veo que ya son las 10 de la noche y yo no he terminado, y el bizcocho hay que entregarlo a las 2 de la tarde al otro día. Pues yo podría decir, me voy a acostar a dormir y sigo mañana, pero no. Yo prefiero seguir corrido hasta que termine y luego me acuesto a dormir sabiendo que la orden ya está lista y duermo mejor porque así libero también mi mente de ese estrés. En lugar de dormir, acostarme a pensar en lo que falta por hacer, pues no, yo mejor libero mi mente de ese estrés y puedo dormir tranquila. Además, como te comenté hace un rato, no me gusta dejar nada sucio en el fregadero, así que si yo paro a las 10 de la noche, por ejemplo, o sea, paro a las 10 de la noche y me acuesto a dormir. Antes de acostarme a dormir, voy a fregar todo lo que hay y voy a mapear. Y mañana, o sea, al otro día, cuando yo me despierte y voy a empezar de nuevo, cuando termine, voy a tener que volver a fregar y volver a mapear. Así que estoy fregando y mapeando doble. Yo prefiero terminar de corrido, friego, mapeo, me acuesto y mi mente ya se descargó. Mi mente está limpia y puedo dormir tranquila. Así que a mí me funciona mejor terminar todo en lugar de dejarlo a mitad para terminar al próximo día. Pero todo es al modo que tú lo quieras trabajar. A mí me funciona de esa manera. El sábado, pues el sábado es el día de entregar. Como ya te comenté del día viernes, yo dejo todo listo el día antes o la madrugada para el sábado, así solamente entregar. A mí no me gusta hacer nada corriendo ni a la prisa. Así que eso de ponerme a decorar el bizcocho el mismo día que me toca entregarlo, yo trato en la manera que me sea posible de no hacerlo. Si yo decoro el mismo día, me programo, por ejemplo, para tenerlo listo tres o cuatro horas antes de la hora que yo acordé con el cliente. Porque de esa manera, pues voy a trabajar mejor. Porque yo sé que si hay algo que no sale como yo quiero, tengo el tiempo suficiente para arreglarlo. Y también trabajo sin el estrés de que el tiempo no me vaya a dar. Así que si es un trabajo que yo puedo comenzar el mismo día, hacerlo y que tengo muchísimo tiempo, trato siempre así de terminarlo tres o cuatro horas antes de la hora que yo acordé con el cliente. Si no, si es algo que me va a tomar mucho tiempo, yo siempre trato del día antes ya tenerlo ready para acostarme a dormir tranquila. Espero que esta información que yo te estoy dando de cómo yo organizo mi semana te sea de gran ayuda. Así que te invito a que, mira, sácale una captura de pantalla al episodio, lo compartes con tus amigas reposteras para que se beneficien de esta información. Sígueme en Instagram y en Facebook. Estoy en ambas redes sociales como Delicious Cakes. Linda semana para ti. Nos vemos el próximo lunes. Y recuerda que no hay meta imposible, solamente que tienes que trabajar duro por ella. Bye. Gracias.